No quieres pararme bola Por nada voy a cambiarte Yo nunca me había sentido como tú me haces sentir Tú eres el amor de mi vida, el amor de mi vida, el amor de mi vida Yo estaba perdiendo el tiempo, tú eres mi felicidad Tú eres el amor de mi vida, el amor, el amor de mi vida Y aunque ni llevas parrida yo no te voy a dejar Y después de ti, no quiero matar, después de ti No vale matar, así es que tú me vas a decir cuando te tenga que enamorar Es que me vale, vale, vale Que no te quiera mi papá, que no te quiera mi mamá Eso me vale Por nada voy a dejarte, por nada voy a cambiarte Yo nunca me había sentido como tú me haces sentir Después de ti, no quiero matar, después de ti No vale matar, así es que tú me vas a decir cuando te tenga pechillona Juan Carlos León y Fabiola Azuleta Un amor bonito y para siempre Brian Movil, Aleja Costa en Venezuela Luis Carismendi y Jairo López El día pinta para churriar, o no, o no leal ¡Ahí viene! María Loreta, Andrea, Vicky y Moisés Son mi vida, mis hermanitos Ay, hombre, ay, hombre Y el de moda es Mi amigo Norman Blanco La Pucho y sus muchachitos Barranquilla Para allí llegó el frío Pinto y Mícero Pérez Si ellos me quieren o no, el problema es de ellos La que me importa eres tú La que me gusta eres tú La que yo quiero eres tú Yo sé que tú me respetas, pero te gusta que me decidas por ti Y cuando llegue a besarte, así me vaya a decir Es que me vale, vale, vale Que no te quiera mi papá, que no te quiera mi mamá Eso me vale Por nada voy a dejarte, por nada voy a cambiarte Yo nunca me había sentido como tú me haces sentir Tú eres el amor de mi vida, el amor de mi vida, el amor de mi vida Yo estaba perdiendo el tiempo, tú eres mi felicidad Tú eres el amor de mi vida, el amor, el amor de mi vida Y aunque ni lleva pa' arriba, yo no te voy a dejar Y después de ti No quiero más nada Después de ti No vale más nada Así es que tú me vas a decir cuando te tenga que enamorar Es que me vale, vale, vale Que no te quiera mi papá, que no te quiera mi mamá Eso me vale Por nada voy a dejarte, por nada voy a cambiarte Yo nunca me había sentido como tú me haces sentir Después de ti No quiero más nada Después de ti No vale más nada Así es que tú me vas a decir cuando te tenga que enamorar ¡Hey! Richie Peñalosa, el pollo Quintero y mi mago Vaya que sabor No iba conmigo nena Ponte las gafas, olvida todo y únete a la fiesta ¡Hey! ¡Ojo, ojo! En Ocaña nos la gozamos con Fabián Hijo de Aria ¡Hermano mío! Oye ¡Gracias!